Sacamos un nuevo curso escolar con un total de 374.470 alumnas y alumnos prematriculados. Vemos que este año, por primera vez en mucho tiempo, la cifra global del sistema educativo desciende un 0,13% con respecto al curso anterior. Como venía sucediendo en los últimos cursos, el descenso se produce sobre todo en la etapa de infantil debido al progresivo descenso de natalidad. Y este año, ese descenso también ha llegado a educación primaria. En infantil, contamos con 1.795 alumnos menos que el curso pasado. Y en primaria, el descenso es de 1.018 estudiantes. No, que con este descenso de la tasa de natalidad, pues bueno, sí es cierto que hemos visto una variación en algunos centros. En algunos centros se incrementa el número del alumnado y en otros centros se disminuye. Entonces, lo que seguimos detectando es que ha habido un descenso en el número de aulas de infantil, han disminuido 33 aulas en infantil y 15 en primaria. Y lo que estaba diciendo es que el profesorado, en principio, prácticamente no ha variado. Eso no implica que haya descendido el número de profesores, simplemente porque hay nuevos perfiles, se dan otras dotaciones a otros centros y entonces, pues bueno, hay un flujo en ese sentido. De hecho, el año pasado pusimos en marcha un índice de necesidades educativas, el INE, y a través de ese INE, pues a los centros que mayores necesidades tienen, pues se les está dotando de profesorado adicional. Entonces, pues bueno, así lo que hacemos es mantener el profesorado también.